Sí, hace unos instantes compartíamos imágenes de lo que está pasando en este momento en Brasilia. Gravísimos desplazamientos de estos manifestantes, bolsonaristas, claro. Así comenzaba esta tarde, ¿eh? Y por supuesto que habló Jair Bolsonaro, repudió las acusaciones sin pruebas, dijo él. Bueno, porque un poco se le estaba atribuyendo, ¿no? Tanta violencia y tantos hechos violentos. Que recordamos desde las elecciones de octubre, siguen pasando, ¿no? Pero esto ha subido muchísimo la vara y la escalada de la violencia. Y por otro lado, también contamos noticias de último minuto que tienen que ver con que Lula llegó a Brasilia. Estas son las dos informaciones que tenemos para contarte de último momento. Las palabras que contábamos recién de Bolsonaro y por otro lado, Lula ya llegó a Brasilia. Recordamos que estaba en un viaje que había hecho y emprendido hace muy pocos días. Y volvió, claro, de urgencia por estas violentas tomas, ¿eh? Sí, recordemos que los manifestantes habían tomado el Palacio Presidencial, el Tribunal Supremo y el Congreso de la Nación, la Corte Suprema, esta tarde alrededor de las 6 de la tarde. Así es, y bueno, te mostrábamos a través de la pantalla de Canal 26 la violencia que se está viviendo en Brasilia. Paso por paso ya había más de 400 detenidos y que seguramente serán muchos más. Porque veíamos, ¿no?, la cantidad de bolsonaristas que había en estos tres lugares que recién mencionabas, Emanuel. Por un lado, el Tribunal Supremo, por otro lado, el Palacio Presidencial y también el Congreso Nacional. Repetimos entonces, Lula ya llegó a Brasilia en un viaje que había emprendido hace varios días, pero bueno, volvió de urgencia. Y también dio su palabra Jair Bolsonaro, ¿no?, porque de alguna manera se le está atribuyendo, claro, tanta violencia. Él dijo, las invasiones escapan a la norma. Entre otras cosas, Jair Bolsonaro fue otra de las palabras que mencionaba después de, bueno, este país dividido, ¿no?, te lo contábamos a lo largo de la tarde. También hay que decir, ¿no?, que el exmandatario se pronunció tras los violentos asaltos, bueno, a las 6 del gobierno. Bueno, esto que empezó el domingo a la tarde, como recién relataba Ema, alrededor de las 18 horas. Y afirmó, ¿no?, que las depredaciones e invasiones de edificios públicos escapan a la norma. Bueno, recién teníamos imágenes, ¿no?, de cómo había quedado ya un recinto, uno de los más importantes de Brasilia. Ahí tenemos imágenes de los daños, los desastres, miren ustedes lo que es, ¿no?, la violencia por la que pasó este lugar. Que, por supuesto, estaba vacío y es domingo, no trabajan, pero, de todas maneras, esto es lo que está pasando en Brasilia. Otras de los actos, otros de los actos violentos, ¿no?, de estos hechos. Y que Bolsonaro niega su responsabilidad con total normalidad. Estos actos vandálicos sucedieron en el Palacio Presidencial. Estas imágenes fueron tomadas por una de las personas que trabaja allí, en el Palacio Presidencial. Estaba filmando cómo habían destrozado todo lo que había a su paso los manifestantes bolsonaristas. Así es, así es. Te estamos contando todo lo que está pasando en Brasil. Y, por supuesto, que vamos a seguir con más información que tiene que ver con estos daños desde Brasilia.